Hoy nos tocó visitar el pueblo de Orocovis junto al presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Agricultura, la compañera Lizy Burgos, impactando muchos lugares que requieren necesidad y ayuda de la Cámara de Representantes. Como parte de esta iniciativa logramos visitar un sin número de barrios, impactamos comerciantes, visitamos el área del Toro Negro, escuelas, una gran oportunidad para que los legisladores puedan conocer más de cuáles son las prioridades de Orocovis y podamos poner los recursos donde hacen falta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.